Sentado solo en un barco en una ciudad Con tu mirada recordando el ahorita Tu suerte quiso estar partida Mitad verdad, mitad mentira Como esperanza de los pobres prometida Andando solo bajo la lluvia estaría Sentiendo siempre que mi vida no esté aquí Porque cambiaste un mar de miedo Donde gobierna la flor Para que el río te regale su color Clarito, suena tu canto Que el abanico en mi acordeo lo está esperando Clarito, yo soy tu amigo Te ofrezco algo para tu unir En Buenos Aires los zapatos son muy de luz Pero no luce como en la plaza de un pueblo Deja que tu luz chiquitita Le silencio la razón Para que el río te regale su color Porque en Sevilla cuando es planta quiere ver La misma estrella en la que el amanece La salvó del pico agudo Arrastrándola al oscuro De la gaviota arrasadora de los lluvios Clarito, suelta tu canto Que el abanico en mi acordeo lo está esperando Clarito, yo soy tu amigo Te ofrezco algo para tu unir Marrando Mileno ¡Suscríbete! Marrando Mileno ¡Vamos! ¡Adió! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Adiós! 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 Gracias.